Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal I1Gente. Hoy estamos en la primera impresión de Heroes of the Dark, Heroes de la Oscuridad. Un juego que ha salido hace muy poquito, así que vamos a darle caña. Estamos en la primera pantalla y vamos a empezar porque no tengo ni idea del juego, ni he visto las fotos, ni he visto los vídeos, ni he visto las opiniones, no he visto nada. Simplemente me ha molado el nombre, así que vamos a darle caña, lo tenía registrado. Para descargarlo en cuanto saliese. Y vamos a darle caña, aparece aquí como una especie de vampiro. Dice, tenebría una tierra en la que vampiros, hombres, lobos y humanos luchan por la supervivencia y la superioridad bajo una luna rota. El gran concilio de los vampiros intentó aceptar, no sé qué, esto lo paso, ya sabéis que no me gusta estar leyendo media hora las cosas. Dice, ey despierta, maldito vampiro inútil, ¿somos un vampiro o cómo? Sí, que sí, que está hablando el vampiro con el mortal. Dice que consigamos unos cristales de sangre para recuperar fuerza, vale, a ver. ¿Que esto es rollo Fallout Shelter o qué? Vale, renula libre. Sala de ritual vampírico. También podemos poner laboratorio lunar humano, cámara de purificación lupina, cámara, etc. Vale, vamos a ir construyendo las cositas a ver qué nos comentan. Puede ser que sea un rollo Fallout Shelter, puede ser. Vale, démonos prisa y produzcamos unos cuantos en esa vieja sala de rituales vampíricos. Vale, perfecto. Esto es para producir cristales, ¿no? Fragmentos de sangre, vamos. Pues producimos uno, perfecto. Vale, mapa. Vamos a ver qué nos presenta esto. Uy, la animación está chula con los murciélagos, aunque se ha lagueado bastante. De vampiro, podemos hacer esto fácil o complicado, en cualquier caso tú mueres. Muy bien. Vale, están atacando como la base, ¿no? Vale. Esa animación sobraba, la verdad. Las batallas son estrategias. Tú preocúpate de las tácticas. Déjanos el trabajo sucio para nosotros, ¿vale? Ah, vale, ataca solo, ¿no? A la izquierda nuestros héroes. Lo típico, ¿no? Barrita verde. Vale, curación. Barrita verde es la vida del héroe. Y barrita de abajo, que en este caso es morada. Si se rellena, pues habilidad especial del héroe. La cual está bien. Está bien, ¿vale? Lo único del combate, pues, es de estos automáticos que no se puede hacer nada. Dice, uh, tras 40 años supongo que estoy un poco oxidado, pero tu humano me ha ayudado. ¿Por qué? Vale, sí, que le ayudamos, no sé qué. Una muerte rápida. Es más de lo que mereces por unirte al bando humano. Bueno, por Dios, no habléis más. Me parece que tiene su mini historia, lo cual está bien, pero por ahora lo que hemos visto es que es un Fallout Shelter. Básicamente tienes que hacer tu base así, rollo subterránea, digamos. Que no es subterránea, creo, pero bueno. Y haciendo las habitaciones y demás. Y, pues, aquí tenemos... Uh, sí que hay héroes. Tenemos diferentes héroes, supongo que, pues, exactamente, le podremos subir de nivel, equiparle cositas, subirle las estrellas, las habilidades, talentos, etc. Vale, subimos un poquito el nivel, perfecto. Ahora que hay bastantes héroes, como veis aquí. Ya estamos viendo héroes por ahí de 4 estrellas, Morwina, Nif a la vencedora, Fangrin, etc. Lo cual está chulo. Vale. Vamos a usar cristales de batería para fortalecerme a mí o cualquier otro héroe humano, vale. O sea, aquí están los cristales de batería y los cristales de sangre. Los cristales de sangre para fortalecer a los héroes vampiros y los de batería para fortalecer a los humanos. Vale. Eso está chulo. Vale. Producimos, perfecto. Supongo que hay que subir de nivel las habitaciones y podremos hacer fragmentos más grandes. Es decir, que subirán más experiencia. Lo cual también está bien. Vale, aquí hay otro tío que vamos a atacarle. Vale. Y nos indica el poder. Arriba, entre los dos héroes de mi equipo, pues tenemos 407 de poder y ellos tienen 279. Así que no tendría que haber problema. Y luego abajo a la izquierda pues veis los héroes que pone pues su vida que está al 100% y luego pone pues como una especie de, es un hexágono. En el del vampiro es rojo y como con un puño americano y en el del humano es azul y como con una flecha. O sea, que supongo que también habrá clases. Vale. Vale, sí, claro, el humano lo pone de atrás porque tiene pinta de ser como rollo arquero o algo así, ¿no? Me parece a mí. Vale, esa animación sobra, de verdad. Si ya están metidos en el menú de lucha, sobra la animación. Vale, sí, exactamente el arquero tira desde lejos, lógicamente. Vale, a ver la habilidad. Se cura y mete una opción. No está mal, eh. Y a ver la habilidad. Ah, no me ha dado tiempo a ver la habilidad del arquero. El comandante ha capturado a un guerrero hombre lobo problemático. Ah, que también hay hombre lobo. También hay hombre lobo. Qué diversidad. Qué diversidad. Ojo. Vale, hemos desbloqueado a un hombre lobo. Qué chulo. Hostias. Y desbloqueas pasivas también si va subiendo los de estrellas. Eso también está interesante. Eso también está interesante. Me mola, me mola el tema. Me mola el tema. Vale, habrá que... Vale, cristales purificados. O sea que hay tres tipos de cristales. Parece ser. A no ser que luego aparezca un hombre calamar. Y tengamos que coger otro tipo de cristal. En principio son tres tipos de cristales. Para los hombres lobo, para los vampiros y para los humanos. Lo cual está bien, está interesante. Está interesante. Vale, ¿tú quién eres? Lucretia. Vale. Tenemos que atacar... ¡Uy! Esta sí que tiene poder, ¿eh? Esta sí que tiene poder. Bueno, no. No tanto, no tanto. Toca este icono para obtener más información sobre la aura heroica activa. Vale. Veteranos fieles, los aliados afectados ignoran el 15% de la resistencia, no sé qué, no sé qué del enemigo. Afecta dos ranuras de la primera línea. Vale. Ah, vale. Ahora aquí hay consonancia según... ¿Cómo tienes colocado a los héroes, no? Otra vez la animación esa sobra. Tío. Vale. Vamos reventando por ahí. Tío, me están reventando los arquerillos al vampiro, ¿eh? Vale. El ataque del lobo, básicamente, es como el del vampiro. Y a ver... ¡Wow! El ataque del arquero me mola más, la verdad. Pues bueno, ya tenemos hasta aquí que es un Fallout Shelter. Básicamente. También lucha, además. Y está bien, está bien. La verdad es que está bien. La temática está bien. Si me leo la historia, pues seguramente tenga algo de lo que saca. Ahora mismo, pues no. Crystalix. Vale. Pues venga, vamos a meter otra vez a los bichillos. Ahí, perfecto. Con la consonancia esa. Y otra vez la animación que no quiere ver nadie. Madre mía. Venga, vamos a darle caña. Vale. Va como un poco lento. No sé, podría ir más rápido. Al ser un vampiro se supone que atacan más rápido. Un hombre lobo igual. Y un arquero, pues... Más o menos. ¡Uh! Un boss. Un boss. Está bien que se vea más grande el boss. Vale. Forma alfa. Que es un hombre lobo. O... O un vampiro. Es un vampiro. Vale, venga. Continuamos. Continuamos. A ver qué nos cuentan. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Ah, pero es que eso son todos los... ¿Esos son todas las casas de los otros jugadores o cómo va la cosa? Corazón de Tenebris. Corazón de Tenebris es la mayor fuente de energía. ¡Puf! Supongo que ahí habrá... Habrá enemigos tochos y no se podrá ir ahora mismo ni de coña. Vale. Tenemos que pasar a través de la puerta de Tenebris para conseguir abrirnos camino hacia el resto de Tenebris. Y que necesitamos a su hermana. Vale. ¿Va a dejarme ya de tutorial? No, venga, mansión. Vale. O sea que estamos ahí cerquita de las mansiones de los demás, ¿no? Y nos pueden atacar o algo. Vale, a ver. Esto es la sala del trono. Que digamos que es como el ayuntamiento, ¿no? Por así decirlo. Para que nos entendamos. Y lo mejoramos. Y supongo que nos dará más funciones. Además de poder ganado y las nuevas salas. Perfecto. Y mejoras de salas. Vale. Vale, 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 vale. Ya nos han aparecido las misiones. Y desme. Lo cual está bien. Sigue el camino de Tenebris. Vale. Tenemos que hacer diferentes misiones. Para conseguir a la Tenebris. Vale. Ya nos deja solos. Ya nos deja solos en el minuto 10 de vídeo. Bueno. Miramos rápidamente a los héroes. Así para que los veáis por encima. Ah, bueno. No son tantos. Pero es que lleva nada el juego. O sea que si... Supongo que si el juego le mola a la gente. Pues irán metiendo más. Vale. Ahora mismo pues son esos los que hay. No está mal. Y bueno. Aparece cosas como campaña. Que no me puedo meter ahora mismo. Mensajes. Reserva. Que no sé. Lo que es esto. El mapa. Que no sé si podremos atacar a las casas vecinas. A ver. ¿Se puede atacar? Déjame. Si se puede atacar y se puede explorar. Explorar. Vale. Vale, 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 vale. Entonces tiene sus cosillas. Pues mira. Os comento. Está bien. El juego para mí. Lógicamente. Es mi opinión. Está bien. Es como un Fallout Shelter. No jugué mucho a Fallout Shelter. Entonces no puedo comparar al 100%. Pero sí es verdad que... Que está bien la temática, ¿no? De vampiros y demás. La historia pues no la he leído mucho. Pero bueno. Puede ser que os divierta un poquito. También tenéis así rollo roll. Con héroes para mejorar. Diferentes estrellas. Habilidades. Entre otras cosas. Y para hacer aquí la vuestra casica. Que tiene pues bastantes candados. Para ir poniendo cosillas. Y PvP. Entre comillas PvP. No sé si muy activo. Pero bueno. Por ahora. No está mal. Porque acaba de salir. Y nada gente. Pues vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis dejar un like. Si no un dislike no pasa nada. Suscribiros. Comentar. Seguidme en las redes sociales que están en la descripción. Y todo lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Y adiós.